Os presentamos el nuevo iPhone 5C, fabricado sobre una estructura reforzada y una carcasa de policorbonato que le confiere un tacto muy agradable y una terminación muy sólida. Está disponible en 5 colores diferentes, blanco, rojo, amarillo, azul y verde. En el pack encontrarás también el cable Lightning de conexión y carga de batería, así como los auriculares AirPods de Apple con controles para activar Siri en manos libres y manejar la reproducción de música con calidad. La autonomía de la batería está optimizada para aguantar hasta 10 horas de navegación, 10 horas de conversación y 10 horas de reproducción de vídeo aproximada. Es un teléfono muy atractivo en la habitual línea del estilo de Apple, integrando el procesador A6 desarrollado para tener una potencia más que de sobra para mover aplicaciones muy complejas y los juegos más exclusivos. Los puertos y botones se sienten muy firmes al tacto, integrando micrófonos y altavoces de alta calidad. Es su parte inferior, integra el puerto de auriculares, el puerto Lightning y en este caso el clásico botón Home, que se siente firme y agradable al tacto. Como veis en el vídeo, la estructura de botones no cambia con respecto al iPhone 5 anterior, aunque el paso al policorbonato no le ha restado nada de calidad al usarlo en consonancia a la gran experiencia de uso que otorga Apple a sus dispositivos. La cámara EyeSight cuenta con 8 megapíxeles para hacer fotos de alta definición, consiguiendo unas imágenes de gran calidad en combinación con su lente de 5 elementos. Dispone de función panorámica y de todas las ventajas de la aplicación fotos en iOS 7, como los filtros originales o la grabación de vídeo a 1080p. Tan solo pesa 132 gramos y apenas tiene 0,9 centímetros de grosor. La cámara frontal FaceTime HD cuenta con toda la calidad para transmitir imágenes en alta definición en tus videollamadas. Su pantalla retina tiene una excelente resolución de 1136 x 640 píxeles a 326 píxeles por pulgada y todas las mejoras que Apple ha integrado en el nuevo sistema operativo de iOS 7 y que os animamos a descubrir en los videotutoriales de Catwin.tv.